Saludos, Carla Cortijo por aquí, estamos en Tu Zona Deportiva y estamos hoy en Plaza Carolina apoyando a Raymond Dalmau en su nuevo libro que está lanzando en el día de hoy. Simplemente yo como baloncelista, dándole el apoyo a otro baloncelista que yo creo que ha sido una leyenda en Puerto Rico y más que un honor estar presente en este día de hoy, yo creo que se merece mucho más que eso.